¡Suscríbete al canal! Se perdió el contacto. La agencia ha enviado otro. Veremos a ver cómo termina esto. Bueno, nos queda esta puerta. Vamos a abrirla. Venga, vamos a ver dónde vamos. Lo importante es buscar un lugar seguro donde poder refugiarse. Mira, tenemos bubonero por aquí. Vale, pero ¿y cómo ha accedido yo al bubonero? A ver, a ver, a ver. A ver, ahí no hay nada. No se abre. Supongo que es la única salida de este pueblo. Esta luz parece algún tipo de escáner de retina. Vale, vale, vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Un teleférico parece, ¿no? Espera un momento, vamos a ir a ver a... A ver bubonero. A ver si se me desbloquean ya las mejoras. Muchas cosas veo yo por aquí. Venga, vamos por aquí. A ver... Nada. Nada. Joder, no hay absolutamente nada. Tienen munición, pero pistola. Bueno, es malo. Algo me da, aunque sea munición y pistola. Vale, ahí tenemos una puerta. A ver el bubonero. Tengo unos artículos de primera a la venta, extranjero. Nada. Mira, me voy a dejar comprar un spray, por lo menos. Ahí. Es que no puedo comprar nada más. Un lanzacohetes por 30.000. Deja en ruinas cualquier objetivo que alcance. Puff. Solo es un disparo. Sí, pero por lo visto deja en ruinas cualquier objetivo, ¿no? No, vamos a dejarlo ahí. Ahora aquí dentro si hay algo interesante. Mira, parece una habitación segura. Genial. A ver qué es eso. Defensa final del pueblo. Evidentemente, subestimado el agente americano. Aún está vivo. Creí que podríamos esperar hasta que el huevo clasione en su cuerpo, pero a este paso habrá destruido el pueblo entero para entonces. Entonces, tendremos que ocuparnos de esta pegada. Deberemos cambiar nuestras prioridades. Por el momento dejaremos la caza de Luis y acorralaremos a los dos americanos. Hay una cabaña en la que se tortura a los traidores justo al pasar el punto en el que se deja el teleférico. Es un lugar perfecto para atenderles una emboscada. Si todo lo demás falla, tendrán que haberse conmigo para atravesar la última puerta. La salida del pueblo. Esta puerta se lo podrá abrirse ante mi presencia. Anda. Vale, esto me imagino que será una notita del alcalde del pueblo. Y me dan munición para el francotirador. Muy bien. Pero para la escopeta nada. Por cierto, ¿cómo vamos de munición? Dos disparos de escopeta. Mira, francotirador lo puedo recargar. Perfecto. Bueno, pues parece... Espera, había una puerta aquí. A ver... Por aquí. No sé si podría abrirla. A ver... No se abre. Está cerrada por el otro lado. Vaya. Pues tenemos que subir al teleférico. Parece. Esta puerta tampoco. Falta algo, ¿vale? Falta como una gema o algo así. Oye, por cierto. Ahora que me acabo de acordar. Me acabo de acordar. Cogimos un rubí, si no recuerdo mal. ¿Se puede combinar aquí? No. Vale. Examinar. Piedra preciosa es el gran tamaño. Bueno, pues eso es todo. Vale. Efectivamente, un teleférico. Con buena vista. Me ha colado a esta zona. A ver... Mira, un barril. Mira, hay enemigos. Con el francotirador aquí... Voy a gozar. Vamos a ver. Uno. A ver. Hay una cabaña ahí. Parece que solo hay uno. Vale. Uno ha caído. Hay otro ahí. Yo creo que ya no hay más. Nada por ahí. Bueno. Habrá que montarse, ¿no? Y se apunta uno allí. A aquel lado. Venga. Bueno. Mucho cuidado por si se nos echan encima. Hay que tener cuidado. Mira, vienen en... Eso es. Eso es. A ver. Bueno. Ya está despejado, ¿no? Vale. No. Viene uno más ahí. Perfecto. El problema es que si sueltan algo no voy a llegar a cogerlo. Ese es el problema. Por aquí podemos bajar. Comprobar. Esto parece el cuadro mando del terriférico. Será mejor que nos toque porque todavía necesito volver. Una arna de luz. Esto viene muy bien para plagas. Munición para pistola. Solo me dan munición para pistola, macho. Por aquí. Puedo bajar, ¿no? Y ahí hay una cueva. Espérate. Hemos hecho un vistazo de mapa. A ver. Vale. Hay un tesoro en la cueva. Vamos a la cueva. Gracias. Espérate aquí. Cuidado. Que viene hecho en decirla que se espere. Sabía yo que era algún tipo de trampa. Vámonos. Que trae. A ver si desde aquí. No. Parece ese que no. Los tengo que atraer de alguna manera. Ahí está. Punición de la escopeta. Por dios. Tres cartuchos. Esto es... Me sabe a gloria. Me sabe a gloria. Cuidado, eh. Hay enemigos aquí. Vale. Genial. Esto es mejor. La plaga casi es mejor quitársela con el francotirador de aquí. Ahora mismo es el arma que más munición tengo. Perfecto. Disparo limpio. En ese cofre tiene que haber algo importante. Mira, el ojo de gato amarillo. Genial. Vamos a combinarlo. Ahí. Ya la tenemos, ¿no? Totalmente completada. Los tres. Ahora al venderla nos van a dar un pastón por ella. Vale. Ha merecido la pena venir hasta aquí. Vale. 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 Vamos a ver. Aquí hay nada más. Vamos a ver. Venga, Ashley. Vamos por aquí. Mira, el bonero. Un punto de guardado y bien de munición. Por dios. Lo quiero. Lo quiero. Vale. Vamos a ver. A ver si puedo vender. Mira, la munición para Ted. La voy a vender, macho. Otra vez me pasa lo mismo. Este rubí se puede vender. Mira, me intervío. No puedo tocar nada porque está todo. Voy a comprar. Mira, una por ahí. Lo voy a guardar aquí. Vamos a colocar un poco esto, por cierto. Eso es. A ver cuánto... Espera, voy a comprar un azacuante, si no. Tengo dinero. Esto sí que es un arma, dices. Eso sí que es un arma. Justo, me cabe. Justito, mira. Justito. Por cierto, mira. Eso es. Hay que aprovechar el espacio al máximo, eh. Ya lo estáis viendo. Venga, tengo que hacer un guardado. Vamos por aquí. A ver dónde demonios vamos. Hablaban de un sitio donde había una casa o una emboscada o algo así. Me recuerda que muy lejos no tenemos que estar. Voy a echar un vistazo al mapa, a ver. Vale. Ajá, por aquí. Mira, parece un granero, ¿no? A ver si hay algo de munición por aquí. Nada por aquí. Deberías que esté fuera. ¡Suscríbete al otro lado! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, tienes muy buenas cosas, pero... nada. No. Ah, mira, podríamos comprar otro lanzapohetes por 30.000, pero nada. Luego me ocupan un montón de espacio en el inventario, déjate. Sí, es verdad que ha fulminado a Vitor X con un disparo, pero... Me interesa. Vamos por aquí. Bueno, mucho ojo. A ver si van a estar otra vez los ganados por aquí. Se subía por el otro lado. Antes de subirme, lo que voy a hacer con el francotirador Es sorteado un poco la zona, a ver... Parece que hay mi nalga... Está despejado, ¿no? Bueno, venga, subamos. Vale, perfecto. Ha habido incidentes. Voy a ir con la pistola. Eh... a ver... Por aquí salimos... Aquí. Esta es la puerta. No se abre, supongo que es la única salida del pueblo. Esta luz parece algún tipo de escáner de retina. Ah, pues no había que poner el ojo, sino simplemente pasarlo por el escáner. Perfecto. Puerta abierta. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un castillo? Vale. Y un montón de aldeanos. Esto hay que limpiarlo... Esto hay que limpiarlo con el francotirador. A ver... Arriba no hay nada. Mira, pues veo algún tesoro. Vale, son de los de antorcha. Voy a mirar el mapa, a ver... Me suena que había tesoro por aquí. No, parece que está todo. Ah, me he dejado atrás... Un tesoro. Dos tesoros me he dejado atrás. Bueno, la puerta de la derecha no pude pasar. Por la puerta de la izquierda... Mira, había un tesoro que nos dejamos. Bueno, vamos a ver. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. ¡Corre, corre! ¡Vete para acá, Ashley! ¡Joder! Buen tiro, ¿eh? Buen tiro. ¿Y ahora qué pasa? Por detrás, ¿no? ¡Hostia! ¡Corre, corre, Ashley! ¡Corre! ¡Corre, Ashley! ¡Corre, Ashley! Que viene un huevo, un huevo de ellos. No sé cuántos, pero muchos. Por aquí, por aquí. ¡Joder! ¡Vente por aquí, Ashley! ¡Vente por aquí! ¡Vente por aquí! ¡Vente por aquí! ¡Vente por aquí! ¡Leche me vas a hacer! Es que son un huevo, no es que sean dos, tres, cuatro. ¡Son 800! Venga, en castilla, lo metamos ahí que yo creo que vamos a estar más seguros. ¡La encontré. ¡Venga, entré! ¡Venga, entré! ¡Venga! ¡Hoyenlo! ¡¡Pórenlo! ¡Hala! ¡A ver cómo pasáis ahora! Sinvergüenzas Bueno, fin del capítulo Dos, tres Guardamos Venga, vamos a hacer un guardado Bueno, pues aquí seguimos Con Ashley y con Leon Hemos entrado en el patio del castillo Vamos a ver Dinerito Hombre, el buen héroe A ver si tiene alguna mejora para nuestras almas Mira, mira, mira lo que hay aquí Cuidado, una serpiente Mierda, demasiado tarde ¿Dónde estás? Condenado Aquí, ¿no? Venga, suéltame un huevo De los buenos Vale Ya estamos llenos Vale Eh, mira, un tesorito hay aquí Le encontré de oro Cinco mil Muy buena Sí, señor Venga Más rines ¿Cómo no voy a coger los cartuchos de la escopeta? Por Dios Una espinela Ahí atrás parece que no hay nada más Venga, vamos a hablar con el buen héroe A ver si tiene cositas Mira, y aquí tiene una máquina Y una planta verde Vamos a ver Eh, extranjero Te puedo vender piezas muy raras Vale, vale Se ha actualizado todo Mira, el maletín grande Por fin Ya tengo más espacio Más paletes sobre el castillo También, también, también Thank you Broken Butterfly Wow Un manun 45 Tremendamente potente Para que alguien te alegra el día El Blacktail Pistola de 9 mililitros Altamente manejable Bueno, pistola no voy a comprar ninguna ya Arma antidisturbios Esta escopeta es efectiva Incluso desde largas distancias Uh, esta está muy bien Vale, pero Potencia 5 Es que yo mi escopeta la tengo Muy mejorada ya Y me va a dar Rifles y mani automático Hostia, un francotirador macho Tem Mira, el lanzaminas Este arma sí que Esto sí que es una maravilla de arma También agallas La voy a comprar Sí, sí, sí que la voy a comprar Bueno, vamos a ver Hay que organizarse un poco esto A ver el francotirador A ver Eso es El arma antidisturbios Ese me gusta mucho a mí Ese arma antidisturbios Vamos a ver Venga, vamos a dejarlo así A ver A ver La escopeta Potencia 5 Es que tiene menos potencia Mira, la voy a vender Voy a llevar el arma antidisturbios Vale Y el rifle Potencia 6 Capacidad 9 Es que es mejor arma Espera, vamos a vender adelante Eeeh A ver ¿Dónde está? Vale Ahora vamos a comprar el nuevo rifle Eso es Eso es Le vamos a colocar ahí ¿Esto qué es? Eso es Vamos a colocar un poco esto Esto hay que venderlo Lo voy a dejar por aquí Mira, las curas las vamos a echar por aquí Eso es Eso es Las granadas Bueno, la granada la puedo poner en cualquier sitio De momento Ahí Y la munición de pistola La vea Bueno, munición de pistola Y el resto de municiones Lo voy a poner por aquí Así me coloco un poco todo Porque Esto como lo voy a vender Lo voy a dejar ahí Mejor Perfecto Ahora estamos mejor equipados Vale Mucho mejor Vale Vale Vamos a ver A trucar Mira, puedo subir la potencia O la capacidad Me interesa más la capacidad Vale Arma antidisturbios Potencia El rifle Capacidad Bueno, vamos Vamos a meterle Potencia Y velocidad de recalado Vale Lanzaminas Capacidad No enough cash Stranger Que bueno es No tenemos suficiente Vamos a ver que podemos vender por aquí Munición para ten Eso es Mira, espinela La grima y no La máscara Yo creo que perdimos un tesoro Y es la que va Engarzada aquí Pero bueno La voy a mantener De momento Bueno Vamos a echar un vistazo A nuestras cosas A ver este Antidisturbio Uff Señora escopeta Más cosas El rifle El franco tirador Muy bien Venga Vamos con la pistola Creo que será por aquí arriba Por cierto Hemos comprado un mapa De los tesoros del castillo Vale Echemos un vistazo Vale Mira Justo subiendo La siguiente Podemos encontrar Un tesorito Que no se nos pase Vamos a ver Que vemos aquí Bueno Mucho cuidado Que ya arriba con nosotros Cogedlo 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 Vamos a eliminar Estos dos Cogedlo 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 Vamos a fuera Cuidado Tienen unas catapultas Cogedlo Uff De aquí no me quedo No me pasa corriendo Cogedlo 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 Aquí nada más Vamos a ver Cogedlo 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 Bien Apuesto que esto le haría bastante daño a aquel portón Tiene que haber un mecanismo en alguna parte para levantar esto Vale Bueno vamos a ir a por Arsley No la quiero dejar muy atrás No sea que vengan los zumbas estos y la cojan Cogedlo 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 ¿Dónde está Arsley? ¿Dónde ves? Vale De aquí no tendré tiro Para dar alguno ¿No? No Venga Venga Vengo por aquí Cogedlo Cogedlo Si me pongo Por aquí Mira Aquí tengo disparos Ahí he dado alguno Vamos Pasa rápido Arsley Cuidado Espérate Ahí Quédate ahí Sin moverte Adiós No Ahí Vale Fueras Coge Y един Es Pues Sí Yo Me Ay pero no sé muy bien por dónde viene. No se mueve, está cerrada por el otro lado. Vale, esto habrá que hacerlo con el cañón. A ver si puedo pasar rápidamente. Y por aquí... Vale, escena. Ahí no te levantas. Qué cositas para coger. Cuidado, ¿eh? ¿Quién es...? Vale, lo lanzan desde aquí. Tiene una planta amarilla. Genial. Voy a entrar aquí, ¿eh? Sin moverte. Bien. Vale, genial. Vienen... ...cita mona de estos. ¡Uuuh! ¡Ja! Idiotas. Vale. Vale, queda el de allí. Que está allí y desde aquí no le disparo. Pero si cruzo el puente, a lo mejor sí puedo darle. No le dispara. No le dispara. Vamos a pasar rápido corriendo. Vamos a dejar ali dentro de esa... ...especia de caseta. Joder, me ha dado de lleno. Eh... A ver. Aquí está. Pasa rápido. Aquí estamos. Aquí tengo el tiro. Qué buen disparo. Vale. Ya está despejado, ¿no? Mira. Vamos, ábrete. Ábrete ese sabón. Ah, vale. No se abre. Lo que hacemos primero es levantar el cañón. Vale. Y ahora... ¡Bumba! Adiós. Perfectísimo. Asli, ven para acá. Esto ya está despejado, ¿no? Bueno, voy a mirar por si hubiera algún cofre, alguna historia... Mira. Si es que hay que mirar muy bien. Bracelete de oro. Seguramente no darán buen dinero por él. Vale, ya está todo despejado. Voy a echar un vistazo al mapa porque he comprado un mapa... de tesoros... y me los indica todos. Todo cogido. Vale. Sigamos. Por aquí. A ver. Cuidado con los monjes locos estos. ¡Hombre, el buhonero! Vale, a ver. A ver. A ver. Mira para el rifle semiautomático. Mira para lanzaminas. Lo voy a comprar. Vale. ¿Esto qué demonios es? Vale. 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 Eso es. ¿Me enfocan algo? Me parece a mí que no. Tengo una mejora para armar antidisturbios, pero no tengo todavía dinero. Vale. Vale. Vamos a ver. Antes de nada. Esto es combinar con el rifle. Y esto. La culata la remueve. No sé si la llevaba equipada. Ahora que me acuerdo. Vale. Ahora sí la llevo equipada. Ahora sí. Antes no la llevaba. Vale. 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 ¡Magnetito! Perfecto. Leon, ¿dónde está tu ubicación actual? Decidimos que estén bajo en un castillo, pero parece que fue un malo movimiento. ¿Qué significado? Bueno, parece que este castillo también está conectado con los Illuminados. No hay muchos visitantes aquí, porque me han dado un bienvenido. Parece mal. Tengo una idea, Leon. Necesito que... ¿Qué? Repite, Hunnigan. Vale. Solo mi suerte. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Tenemos un punto para guardar un poquito más adelante. Vale. Venga, vamos. Cartuchos. Venga, dinerito. Muy bien. A ver qué hay por aquí. ¡Bueno! Ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Y el segundo vaya midiendo, va a ser mejor. ¿Dónde vas tú, Valdomero? Joder. Bueno. Genial. Ahí no te levantas, colega. Están chalados, eh. Joder, macho. Fuera. Espera. Mejor que se espere ahí un momentito. Voy a hacer mira que esté todo despejado. Vale, a ver qué hay por aquí. ¡Bueno! Vente para acá, Ashley. Vale, vente para acá. Eso es. Buen suples. Vente para acá, Ashley. Aquí hay que sacar ya la mandanga, eh. Hay que sacar la mandanga, eh. Joder. Vente para acá, Ashley. Uff. Tiene una plaga muy fea ese ahí. Necesitas un toque de la camina. Corre. Vamos. Eso está muy bien. Son dos, nada más. Esto lo puedo derribar con la pistola. Hace una recarga rápido, Lio. Eso es. Mira. Genial. Mira. Cuidada. Tengo que pegar. Madre mía. Uff. Tengo que estar al oro, eh. Con el Alza Aminas ese. que es un juguete muy... cabrón es que duran mucho más estos, los mojes que... que los aldeanos vale, queda uno que está ahí abajo, el condenado muere, 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 dice pues no se han trastornado ni nada no se han trastornado ni nada que te hayasle, ya me encargo no bueno, le sale plaga también, ¿no? pues nada, lanzaminas y a funcionar adiós plaga perfectísimo vale despejado bueno, en la zamina lo voy a utilizar mucho, sobre todo para quitarme plagas del medio, ¿vale? aunque yo casi no tengo munición bueno, ahora, cuando pueda le haré una mejora de munición, que le hace falta de capacidad vámonos, Charlie espada de oro espada de oro vale espera un momento, había aquí que cambiar las espadas vamos, por aquí abajo, que he visto otras por aquí o me ha parecido ver otra por aquí sí vale vale puedo usarla esta aquí la dorada con la dorada eso es y la de platino con la de platino de tal forma que ahora es cuando se me abrirá la puerta creo que debe ser así vamos a ver a ver ahora perfecto oh, chien me debes haber despejado cuando estaba de la puerta de ellos despejado ¿qué despejado? una droga que hará que te despejaras mirad, sé que tus carreres te has estado lluviendo la sangre, ¿verdad? sí y tú sí damn, los huevos se han cerrado no tenemos mucho tiempo ¿qué estás hablando? tengo que volver y encontrarlo me déjame con ti no 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 bueno vamos por aquí espérate a ver hemos subido por ahí nuestro objetivo sería por aquí quédate aquí Ashley por si acaso ¿dónde? ¿dónde? por aquí no por aquí no pero no hay vosotros, nos hemos acelerado vamos a ver que les puedo tirar a estos aquí hombre toma perfecto trae de una granada, me he quitado que les oigo pero no sé si vienen por un lado o por otro abajo, 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 abajo perfecto ahora es cuando me lío yo con el cuchillo aquí uno, venga venga, estos los han caído perfecto vale 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 y vale muy bien, tenemos tenemos dinerito por aquí vaya, mira, tenía un cofre explosivo por ahí a ver a ver que tenemos aquí dos barriles cogemos más dinero seguramente aquí haya munición vamos a ver vale 2500 pesetas y... que más cositas munición de pistola munición de pistola y aquí parece que no hay nada más eh, cuidado bueno, estos vienen con escudos y todo bueno, esto rápido hay que sacar aquí hay que sacar el fútbol aquí ahora ya que no tienen escudo es cuando el escudo escribiría con la pistola vale perfecto de ahí no os levantáis ya, eh no os levantáis eso es llave de la entrada del castillo vale, genial estos dos me los he quitado pero es importante a ver por aquí por aquí sí, tú ríete tú ríete, colega abajo qué broma tío cuidado quieto, quieto, quieto vale vale tengo que quitarme esa plaga como sea a ver con un disparo del franco tirado con... mucha puntería puedo quitarmela perfecto venga sigamos con la pistolita suéltame algo ya que... me has incordiado por lo menos 1400 bueno oigo más... más monjes por aquí venga, abrimos puerta a ver a ver a ver ¿me están disparando? me están disparando a ver a ver por aquí ¿qué? ¿dónde estaba? por aquí venga, sígueme, Ashley con esta llave podemos abrirla llave de la entrada al castillo perfecto bueno, aquí parece que hay una máquina para guardar si no se me va a hacer muy largo el vídeo sí, un poquito más adelante vale esa risa me llamo Ramón Salazar el 8º castellano de esta magnífica arquitectura yo he estado honrado con la potencia prodigiosa del gran señor he estado esperando a ti, mis hermanos no gracias, hermano me llamo 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 señor de de esta tierra vale parece que la puerta está cerrada bonita de acoración pero falta algo una pieza parece una especie de quimera o algo así bueno, en tal caso nosotros tenemos aquí por fin una máquina para guardar así que aquí vamos a despedir el capítulo de hoy nada más amigos como siempre digo gracias por pasaros gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos os mando un saludo y nos seguimos viendo por el canal cuidaos